Hola, amigos y amigas, les presento los resultados de las Loterías del Meta, Valle y Manizales del miércoles 10 de abril de 2024. Lotería del Meta. Miércoles 10 de abril de 2024. Número ganador 40-06. Serie 0-50. Sorteo 31-89. Premio mayor 1.500 millones. Lotería del Valle. Miércoles 10 de abril de 2024. Número ganador 0-8-17. Serie 0-23. Sorteo 47-39. Premio mayor 4.000 millones. Lotería de Manizales. Miércoles 10 de abril de 2024. Número ganador 92-64. Serie 0-28. Sorteo 48-46. Premio mayor 2.200 millones.